Cinco estrellas, con una pistola, con el dedo en el gatillo, a punto de ganarnos un gobierno. En principio se veía bien. Una casa con piscina, un buen carro para mi esposa, una tarjeta para que compre lo que ella quisiera, para que fuera Disney, para que fuera a Plaza de las Américas. Pero ¿sabes cuál fue el final? Un divorcio que me destrozó mi familia. En principio se veía bien. Una discoteca, llegar con el combo, bailar, los plazares del mundo, pero el final era una vida sin ganas de vivir. En principio, alma mía, bala que va, se veía muy bien. Un Héctor Elfader que la juventud quería ser como él. Un Héctor Elfader que todos querían imitar. Pero el final era un Héctor Elfader que estaba a punto de ganarse a un infierno. Que estaba a punto de ganarse a una cárcel. Que estuvo a punto, alma mía, bala que va, de nunca ver más a sus hijos. Que estuvo a punto, alma mía,